Como te pago todas las noches, de las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres sola tan bien ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí